Sí, pero tengo a medias con una amiga, con Sevis, no sé dónde estará. Me ha hecho que aquí. No, no, lo tengo en casa, el decimio lo tengo en casa. Lo que pasa es que está por aquí, Sevis. Pero supongo que encantada de la vida, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Lo que pasa es que estoy luchando con el cáncer desde el 2005. ¿Pero le había tocado antes? Sí, antes me ha tocado, pero no la botellilla, me tocó el cupón de la ONCE. El cupón de la ONCE, me ha tocado dos veces. ¿Y cómo te llamas? Joder, pues no me lo creo todavía, digo, voy a ir a enterarme. ¿Qué? Si no he ido ni a casa a llevar la carne ni nada. Rosario, Rosa. ¿Rosario, usted ha sido el 13? ¿Pidió a los niños? Sí, le pidía aquí, pero tenía dos. Tenía dos, tenía el 13 que me dijo que era de Madrid y otro de Extremadura. Y le dije, digo, bueno, pues dame los dos, no voy a llevar uno solo, porque no sé que toque otro. Y me dice mi amiga, dice, pues coge los dos y jugamos a medias. Y así ha sido. ¿Por cuáles? ¿Se embosa? ¿Cuántos? No lo sé. Yo todavía ni lo sé. Es que ni lo sé. Porque todavía no he ido ni a por el decimo ni nada. No he ido ni a casa a llevar la carne. No he ido. Ya ves cómo hablo, ¿no? Porque estoy operada de la boca también. ¿Tengo directamente a mi sala de lotero? Sí, 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 sí. Si es que yo es que tengo ganas de ver a mi amiga. No, no, no. No, no. ¿Te acuerdas que te dije, digo, déjame ir a José Luis? Pues ahí, pues... Los dos. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, yo he visto que es fácil este. Tocanme dos. Pero si es que yo no lo sé ni qué... No, no me curo, no. Ya el cáncer no se cura. Pero bueno, que estoy en revisiones y estoy muy bien controlada. Gracias a Dios. De nada. Gracias a Dios. Yo he montado la boca. Eso es. ¿No ha estado Sevis o qué? ¿Sevis no ha estado? Es que no, ¿no? ¿Cómo que no se me ha dicho? Oye, no sé. Estoy aquí... Mira cómo estoy. Estaba yo en la... En la camisería. Y me dice, vente, que estamos aquí en la degustación. Dice, porque está esto así. Y digo, pero Sevis, ¿no me estás engañando? Digo, porque oye, esto no es ninguna broma. Que no es rosa, que no es rosa. Bueno, entonces, ¿cuánto nos corresponde? Pues a decimos 400.000 euros. O sea, que 200 por cada una, menos hacienda. Bueno, bueno, hablas con el hombre este, el tal de M. Porque antes también me han quitado, cuando el cupón también me quitaron. Mira, aquí tienes una persona afortunada. O sea, que muchas gracias y muy majos todos. Pues enhorabuena. Muy majos, gracias. Muy majos. Pasaremos unas navidades bastante... Bastante más desahogadas que otros años. ¿La acompañamos a casa? Sí. No, no. Que estoy ahí. No le falta gracia. Que dejo ahí a mi pareja y mi perra. Una perrita.